Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Rápido y furioso y las multas impagables. Es todo lo que debíamos de las películas anteriores. Pero en este caso, Coppel es la tienda que ofrece este servicio. Y me parece que también Farmes Guadalajara lo tiene. Así que dice, compra en el panel original, porque no está muy caro, mi gordo. Entre los 7 y 8. Exactamente, 7 mil, 8 mil pesitos. ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Un capítulo más. ¡Tipos gordos! ¿Acaso hay algo más o qué? No creo. Eso es, nada que tenga que ver con sneakers mejores que nosotros. Puede que haya, pero aquí nos pasamos de sinceros. Aquí decimos lo que es. Aquí decimos lo que es. Aquí no, mira, ni me patrocina ni la tiendita, ni la marquita, ni ese carnal. Exactamente. Eso me da la libertad de hablar y decir lo que se me dé. Puedo decir lo que sea, así es. Mis gordos, pues arriesgamos nuestro dinero. Bueno, no, la neta, arriesgamos el dinero de uno de ustedes, mis gordos, para pedir con un nuevo proveedor. Y queríamos checar, obviamente, la caliche. Así que pedimos con proveedor Avi un parecito, un Jordan 13. Recuerden que sus datos van a aparecer aquí. Y si no, de cualquier forma, vayan a seguirnos a nuestro Instagram, porque en las historias destacadas están los datos de este y otros más proveedores. Oye, gordo, dijiste un parecito. Yo no veo cuál es parecito. ¿Es un parecote o qué? Oye, este muñeco así hace un mes que no baila. Calza grande, calza grande. Si quieres te presento al gordo. No, 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 si quieres. Nada más para que veas. Que llegue y trascendero te la presente. Trascendero te la presente. Oye, yo no sé, pero ¿por qué? Oye, por ejemplo, no vamos a decir cosas de más, pero yo, por ejemplo, calzó del ocho y este es del nueve y digo, ay, ¿a poco así me veo? Caray, caray. Ahora resulta que quieren, por ser negroide, ya cree que... Caray, caray. Que pisa fuerte. Víjate que te la presenten, papi. Toma, toma. No más que te diga, nada más te voy a pisar tantito el cachete. La quieren vacío o doblada, papi. Toma, no, si está tremendo. Mi gordo, esta silueta, la verdad es que no sé mucho de ella. Es un Jordan 13. Pues la construcción, obviamente, trae materiales como gamusa por aquí, entre la media suela y también unos paneles con unos agujeritos que, pues no sé, no sé de este par, la verdad, mucho. Yo no quiero dar estatus como mi Jordan. Yo creo que es un par que está ya muy exótico, ya fueron de las últimas. Ya cuando lleva, es como, por ejemplo, las películas, ¿no? Ajá. Ya después de la cuatro o cinco, dices... Ya, 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 como rápido y furioso, ¿no? ¡Ándale! Cada vez se fue haciendo... Lo forzamos hasta que... Ya, carnal, ya. De correr autos pasamos a volar submarinos y aviones y algo así. Y ahora van a decir, rápido y furioso y las multas impagables. Es todo lo que debíamos de las películas anteriores. Ahí se fueron las regalías, papi. Pero bueno, una de las cosas que me gusta de este par es el holograma que trae aquí atrás, mi gordo, que trae un Jobman y un 23, ¿no? Va a entrar ahí como en Jordan, ¿no? Yo como que le alcanzo a ver como que una miche o un azulito. Ah, porque sí, sí es un para acá bellacoso. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ve de bellaco. Bueno, pero... Ah, bueno, mis duros, algo que les quería contar que ya se me estaba olvidando. Respondiendo a sus preguntas. Exactamente. Casi se me olvida por todos tus dichos, papi. Por todos mis disparates. Exactamente. Este video es para decirles que por estos momentos la mejor forma de pago que nosotros estamos utilizando es por la plataforma, bueno, pues sí, o el servicio de MoneyGram. No es una aplicación porque recuerden que los chinos les van a decir, oye, me puedes pagar por Alipay o por Wise, que son aplicaciones, mi gordo, pero la realidad es que al menos aquí en México o en algunas partes de Latinoamérica, las tarjetas de Visa y Mastercard de los bancos más comunes a veces no las aceptan estas aplicaciones. Todo lo queremos resolver a través de nuestra cuenta de guardadito. Exactamente. Si no se puede, no hay un, mira, yo voy a aventar ahí una que, a ver si nos ve mi valiador este Ricardo Salinas. Sí. Si él pusiera una sucursal o un convenio con China. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Opa, le la rompe! Pero en este caso Coppel es la tienda que ofrece este servicio y me parece que también Farmes Guadalajara lo tiene, así que si a ustedes se les complica pagar por las aplicaciones, pues pueden utilizar este servicio. Recuerden que tiene una comisión como todos, como todos los servicios, pero pues nada, nada más van ahí al Coppel, dicen que quiero pagar por MoneyGram, obviamente le piden sus datos al chino y pues son los datos que tienen que llevar ahí a la sucursal para que puedan hacer el envío de sus dolaritos. Esas cantidades recuerden que son muy volátiles, hay veces que cobran más comisión, hay veces que menos, también depende del tipo de cambio y pues ahí tienen que tomarlo eso en cuenta porque si el chino te dice es un 100, ah bueno, ahí está mi 100, pero la aplicación te dice, ah sí, pero por llevarme el dinero hasta China te va a cobrar dos pesos. Otro tanto. Entonces son, y ahí, y ustedes ahí tienen que ir desglosando. Más aparte, pues también el chino tiene que decir, oye, ¿y cuánto va a ser del envío? Porque recuerden que nosotros lo hacemos con los precios o lo que tenemos aquí considerado en México. Ya ahí, si tú eres de Perú, de Chile, de Argentina o algún otro país de Latinoamérica o incluso España que nos han escrito de España, ahí ustedes tienen que preguntarle, oye, ¿cuánto va a ser de envío para acá? Porque hay veces que, nos lo ha dicho el chino, es casi el mismo precio. Sí, es más o menos igual, pero recuerden que también en el precio que les dio el chino ya va, pues a veces incluido. Dependiendo también los pares que envíen, porque a veces también hasta les manejan envío gratis, así lo manejan ellos. Si es una pieza, obviamente sí les van a cobrar un extra. Oye, mi gordo, me gusta esta bombita aquí. Pues quítasela. Estaría bien, pero ¿sabes qué? Mi duda sería que si pisas un vidrio o un clavito, ya bailó. ¿Y por qué tienes que andar pisando vidrios o clavos? Pues, ¿en dónde viví? ¿Qué no pavimentan en tu colonia? ¿Qué padre? Pues no sé. ¿O te los vas a llevar a la construcción? Es que además, como es una área muy amplia, pues yo creo que sí puedes pisar cualquier cosa por ahí. Sí, abarca mucho espacio, papi. Sí te abarca mucho. O sea, sí es de chancrón, mandame. Así es, pues si quieres, este lo pidió un gordito que obviamente precisamente. Un garrudito. Tenía precisamente problemas con el pago y pues por eso se acercó a nosotros, tírenme paro y a ver ustedes cómo le hacen. Y nosotros le dijimos, no te preocupes, échanos para acá y nosotros te apoyamos, ¿no? Ay, nosotros te ayudamos con tu problemita, ¿no? Es que, bueno, su problema no es el tamaño, por lo que veo. Su problema fue el envío de dinero. Pero bueno, pues nosotros les contamos la historia, cómo nos fue con este proveedor. La verdad es que la calidad está muy, muy cherry. No es un par de mi agrado, la verdad no es mi estilo. Pues es que no eres tan bellaco, mi gordo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya esto es para ir acá de rumba, es como para ir al meet and greet con Danny Flow, con el Malilla, algo así. Sí. Eso y eso ya está pasando medio de moda porque la verdad es que las marcas de lujo como Amir y otras son las que están ahí opacando estas siluetas. Pero aún así las sigues encontrando, por ejemplo, en Tepito. Así mero. Bueno, me gusta también la parte de aquí otra vez que es como barbita partida, papi. Así como. Tomás, a ver la caricia de ahí. Como tu barbita partida de que traes desde nacimiento. En donde se pierde el nombre de la espalda. Donde te pierdo el respeto, ¿no? Más que nada. Pero bueno, recuerden que nosotros simplemente les contamos nuestra experiencia comprando con estos proveedores. Es su decisión, pero lo que sí les recomiendo es que vayan a StockX y se compren el paro original porque no está muy caro, mi gordo. Entre los 7 y 8. Exactamente, 7 mil, 8 mil pesitos. Pero lo que se vuelve complicado es que a veces ya no van a encontrar tallas o va a ser difícil que lo encuentren, ¿no? Bueno, pues de todos modos cualquier cosa ya saben que pueden contactarnos en Instagram. Ahí van a estar el dato de este proveedor y muchos otros más con los que ustedes pueden seguir comprando. Ya saben que pregúntenle los precios, si quieren compararlos, las calidades, pues ya saben que por eso están este y otros más videos donde ahí hemos tenido la oportunidad de comparar incluso proveedores, ¿eh? Así es que cualquier cosa, cualquier duda, ahí abajo en la caja de comentarios. Ustedes cuéntenos su experiencia o recomiéndenos alguna aplicación o díganos cuál es el truco para ahorrarnos unos pesos. Así mero. Pues bueno, hasta aquí este video. Suscríbanse, activen la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales como Tipos Gordos. Ya se la saben, yo soy Charly. Yo soy Pardo. Detrás de la cámara, todo el mundo de la producción de Tipos Gordos. No, 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 no Gracias por ver el video.